¿Qué es Mexbot? Nosotros somos Mexbot. Y en Mexbot somos creadores. A mediados del 2013 surge la idea. Sin embargo, es en junio de 2014 cuando abrimos nuestras puertas al público. Mexbot nació con la idea de acercar la tecnología de impresión 3D y compartir nuestro conocimiento en este ámbito. En 14 meses hemos creado 6 versiones de las mismas con el fin de optimizarlas para así poder ofrecer una mejor experiencia y calidad de nuestros servicios. Mexbot surgió con la idea de acercar la tecnología de impresión 3D y así poder compartir nuestros conocimientos en este ámbito. En Mexbot tenemos la filosofía de crear y compartir. Creemos firmemente que esta tecnología puede cambiar la vida de los seres vivos. Permitiendo crear prótesis, casas, aditamentos a un bajo costo y a una gran accesibilidad. Es por eso que hoy te presentamos nuestra nueva impresora. Guayo. 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 Esta impresora surge como respuesta a la pregunta ¿Por qué debo conformarme con una impresora 3D que solamente imprima o puede hacer una sola cosa? Nuestra impresora Guayo fue desarrollada 100% por Manos Tapatías y te permitirá realizar tanto como tú lo quieras. La única limitante es tu creatividad. Guayo tiene un área de impresión de 25x25x29 cm. Cuenta con diferentes módulos intercambiables. Módulo simple, permite la impresión de PLA y ABS. Módulo doble, permite la extrusión a dos colores. El módulo de pastas que te permite imprimir plastilina, chocolate, barro. Módulo de alta temperatura. Que imprime nylon flexible, fibra de carbono, ABS, conductor y madera. Además, la impresora cuenta con un módulo para lápices y plumas. Cuenta con cama caliente. Una resolución de impresión de 50 a 400 micras. Cama autonivelable. Y transferencia de datos vía Wi-Fi. Nuestras Guayo son completamente personalizables en cuanto a módulos y colores. Guayo estará disponible a partir de diciembre. Las grandes ideas Geredan grandes cambios. Es por eso que con tu apoyo y el espondeador Podremos lograrlo. En Mexbo creamos, inventamos e imprimimos 3D. ¡Gracias!